oye mandate noticias mandate noticias a uno y a mesa que tal amigas, que tal amigos muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos este es su programa puntos sobre la mesa por Sport Vision canal 35 también pues voy a disfrutar del espacio a través de facebook José Manuel Mesa en vivo de igual forma a partir de las 6 de la tarde entra a José Manuel Mesa TV y también puede disfrutar del espacio del programa en José Manuel Mesa TV aprovechamos para solicitarle que se suscriba y que le pida a sus amigas y amigos que también se suscriban José Manuel Mesa TV dale like comparte y ya tú sabes a través de ese espacio pues también te pone al día con los puntos sobre la mesa pues en el día de hoy tenemos un invitado especial un artista Jacobino RD quien es Jacobino RD de donde viene ese nombre vamos a ver el talento que tiene Jacobino RD con él vamos a conversar le recordamos le recordamos que a partir de la segunda parte de este espacio a través del hilo telefónico pues usted puede entrar en contacto con nosotros también puede mandar sus videos no importa donde usted se encuentre grave eh verdad el problema y mándelo y nosotros se lo vamos a proyectar en este espacio una notita de que se trata y le tiramos la información conviértase en un reportero de puntos sobre la mesa entramos con el artista señor Jacobino buenas tardes mi hermano como decir estar en su programa que bueno gracias Jacobino quien es Jacobino de donde viene Jacobino Jacobino viene de todo el mundo de la city de la city pero herrera no es el bajo herrera herrera o sea tú sabes la opogón herrera le llamamos bajo el mundo bajo el mundo tú sabes en qué parte de herrera usted vive ahora mismo estoy viviendo por la zona de atonuevo que vamos a suponer que vamos a decir que pertenece herrera porque todavía no es no es un municipio independiente no es que también picotea herrera atonuevo pertenece a herrera por dios es así en atonuevo y de donde le sale a usted esa vena musical yo desde desde pequeño 10 11 años siempre me daba por componer en ese tiempo el género todavía no estaba en su en su apogero tú sabes pero me daba por componer y fui creciendo y creciendo hasta los 13 compró una computadora mi papá me compró una computadora y ahí fui apoyando un programa que se llama frutilux que es de hacer pista y ahí fui metiéndole líric y líric y vi que daba para eso y estamos ahora mismo aquí y gracias a dios la cosa está funcionando usted mismo que hace sus pistas y sus cosas ahora mismo no estoy haciendo mis pistas pero soy parte de la producción de ella en el estudio con Chacalaca produciendo ok entonces usted también mete mano en la producción claro claro que sí además de cantar sí compositor también y arreglista sabes que yo tengo como 60 años que conozco a su padre ¿verdad? sí en el camino me dijo pero yo lo conozco a Mesa desde hace mucho tiempo lo que pasa es que los años a él le pasan por arriba porque yo tengo un tiempo bien largo conociéndolo ok así es venga acá ¿cuál es la música que usted canta? ahora mismo estamos en el dembow full con dembow 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 como ya le llaman porque ya es un hecho le llaman bajo mundo lo que se vive en el bajo mundo entonces traído en una pista de reggaetón de reggae de rap o de dembow ¿y por qué enfocarse en lo que se vive en el bajo mundo? ¿por qué? eso es algo que viene de raíz la raíz de nosotros viene siendo esa como llevarle es como vamos a decirlo como las películas hay películas de amor películas de desamor películas de chistes bueno nosotros venimos siendo en la música esa jerga callejera como la película desde la calle nosotros somos en el género urbano entonces ¿qué diferencia hay entre la música que usted canta ¿cómo que le llaman la que usted canta? dembow dembow y el rap es la pista es la pista la pista yo ahora mismo estoy haciendo rap en dembow el que escucha mi lírica sabe que es como un rap en dembow tú sabes la misma jerga callejera pero en una pista de dembow ese es el look suyo tan controvertido por ejemplo veo que tiene las uñas pintadas de negro en el medio de una roja y eso ¿de dónde viene? ¿con qué cuadra eso con la música? bueno tú sabes que esto es colores también la música tiene que ver mucho con los colores con los colores claro porque una música sin color viene siendo como un cuarto oscuro que no tiene color entonces todo eso viene de la mano del artitaje también los colores el dinamismo que uno tenga para presentar su proyecto ¿usted me entiende? a través de esa imagen ¿qué se quiere presentar? ¿qué se quiere presentar? sí es que es un mundo bello de colores aquí es como como vamos a decir el edén donde todo es permitido ¿cómo el edén donde todo es permitido? es que ustedes tienen un edén muy particular al edén real vienen siendo el mismo pero con unas cuantas cosas permitidas que no se permitiría tú sabes el Dios no lo permitiría en su jardín o sea que ustedes se construyen un mundo que es de ustedes y que a ustedes no les importa lo que se mueva allá afuera sino que el mundo de ustedes es de ustedes este mundo es de nosotros el mundo urbano es de nosotros los urbanos y gracias a Dios la mayoría de personas han estado aceptando este mundo a través de las redes sociales a través de las plataformas digitales y también las puertas de estas plataformas de ustedes que nos abren la puerta para nosotros venir a expresar nuestra música y nuestro arte quien me contactó fue Soraya Soraya me dijo que usted es hijo de ella entonces usted es hijo de Soraya y ya si es hijo de Antonio pues prácticamente forma parte de la familia ya gracias un placer muchas gracias que le parece si escuchamos uno de sus temas a ver que tan colorido es vamos vamos a escucharlo vale claro muchas gracias vamos vamos a escuchar uno de los temas de Jacob como es Jacobino Jacobino RD ¿verdad? en Instagram en Facebook el campeón de escenario para que Jacobino se la bote en el escenario ¿verdad? vamos a ver que tan que tan artista es ¿verdad? vamos a ver así que eh Control Master lanza la pinta vamos a ver lo tenemos ya New York 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 La hoja que encampana, se tiran los monos y las tiran por la ventana Si prende te la vende, dile que agarre prenda Ni cualquier cosa que no se sorprende Yo le dije que prenda, que prende el pili Que te ponga el ruido, pero que no desaparece Yo le dije que prenda, que prende el pili Que te ponga el ruido, pero que no desaparece Desaparece, desaparece Daño una patata, daño una patata Daño una patata, daño una patata Esto te marea, esto te marea Esto te marea, esto te marea Ante María, esta copacidad buena Dale una patata, para que vea como te marea Ante María, esta copacidad buena Dale una patata, para que vea como te marea Ante María, esta copacidad buena Ante María, esta copacidad buena Dale una patata, para que vea como te marea Esto te marea, esto te marea Dale una patata buena Dale una patata, para que vea como te marea Dale una patata buena Bueno, el hombre en el escenario Lo que pide es que le dé una patada ¿Verdad? Así es que Jacobito RD Jacobino RD ¿Verdad? Así es que hay una Una doble condición Por la que nosotros tenemos que apoyar a Jacobino Número uno Es del municipio de Santo Domingo Oeste Es un talento de ese Municipio y además Pues es hijo De dos grandes amigos Míos Es bueno que Jacobino sepa Que aquí estamos a su orden ¿Verdad? Cuando él así lo crea Es conveniente Y vamos a ver si tiene otro temita Que no sea que le dé una patada Ahora vamos a ver si viene el pecozón ¿Verdad? Por ahí viene el peñón de mori Que es lo que se está metiendo en la calle Ahora mismo durísimo El tema ya está sonando bien En YouTube la gente ya está apoyando el tema Anoche me reportaron un video desde España A Madrid Y la cosa está corriendo bien Gracias a Dios Gracias a ustedes De los medios de comunicación Entonces vamos a darle con ese Peñón de mori El peñón de mori El 15 para la D Va la chorila para sola Todo el mundo está claro Que con el peñón Vágan sola Buscando los papeles Va a comprar lo que se quiere No va el chorique Quiero un patilla No va el peñón Tenemos ya la pista Sí El 15 para D Para el chorila Pasó la por el mundo Está claro Que con el peñón Vágan sola Buscando los papeles Va a comprar lo que se quiere No va el chorique En el patilla No entregue Esa poco la Con un peñón de mori Allí que se le tona Con un peñón de mori La puérre está bajando sola Con un peñón de mori Allí que se le tona Con un peñón de mori La puérre está bajando sola Con un peñón de mori 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 La puérre está bajando sola Con un peñón de mori 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 La puérre está bajando sola Una flechita loca Que usted es de la Que después del testero Me trae que de madrugada No es de verdad Que me tiré Si está levantada Que yo en mi cabeza Yo fuera un beso de calidad Un chupi vendido Cuando suerte siempre La gente me ha hecho el puente Con la moña Va a hacer paquete La vieja me dice Deja con gusto Yo campo pa' ni te salí Pa' la cañi Por la baja Aquí uno, tres, tres Y el quince pa' la tele Para el sol y la patola Cuando no te aclare Que con el peñón baja sola Boca de otra pa' ver Estás con cara Que te quiere No ha hecho De que el patilla No entregue esa popola Como no, 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 no No ha hecho Si quiere el sol Ya no el público está con sola Con un peñón de mori Con un peñón de mori Con un peñón de mori Ahí es que se detona Con un peñón de mori La puérre está bajando sola Con un peñón de mori Ahí es que se detona Con un peñón de mori Con un peñón de mori Con un peñón de mori Mira, hay que detonarla Porque después del consumo En esa chapita hay que dorcala Si se le pasa el rumo Tenemos que empatellarla Porque el objetivo de esta huega Es que se achapaucala Si viene la zebra de mori Ahí hay que detonarla Porque después del consumo una chalequita hay que doblar si se le pasa el rubro tendríamos que enfatizar con el objetivo disp universe y chakado, blach un doglada land ald const interpreted con un p 밤 Candidate ins dum rick ang fish cu dels consomm ned toast ash bien señores bien ahí estuvimos con jacobino rd antonio mientras el hijo canta tiene una cara de satisfacción del carajo significa que si el muchacho consigue unos cuantos fans como su padre va a ser lo más popular no solamente de regla sino de la república dominicana así que saludamos a jacobino rd y vamos a desearle todo el éxito posible en esta difícil carrera pero con talento sabemos que se puede llegar verdad que sí jacobino así mismo yo primero el talento y que Dios ponga victoria en nuestro camino cada día más bien jacobino tiene algo más que agregar no no que me sigan en todas mis redes sociales en jacobino rd en youtube jacobino rd y en facebook jacobino rd me consiguen por todas las plataformas bien pues gracias a jacobino rd a soraya y antonio por ese talento que han cultivado verdad y nosotros seguimos ahora informando hoy es viernes social entonces quisimos darle como un aderecito algo diferente verdad no todo es política no todo es informaciones negativas sino que hay que llevar un poquito de alegría y eso quisimos hacer con jacobino rd llevar esa alegría ese entusiasmo sé que mucha gente que esa música no le gusta pero hay otro que le gusta a usted no le no le gusta bueno pues nada ahora le va a gustar las informaciones que vamos a dar señores la república dominicana no tiene nada que ver con que una persona pues delinca en haití culpar o querer culpar al gobierno o a la república dominicana porque un dominicano en haití forme parte de una banda o en cualquier otro país es querer echarle una vaina al gobierno y es querer buscar donde no hay y así no podemos nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia asociarnos pues a ese tipo de declaraciones porque qué control tiene el estado dominicano de los dominicanos que están fuera del país dígame usted una pequeña familia oígase bien los padres ni la madre tienen control de lo que hacen sus hijos entonces cómo es posible que querramos culpar al gobierno o a la república dominicana porque un dominicano forma parte de una banda en haití es un disparate es un vulgar disparate una tontería así no podemos hay que hacerle oposición al gobierno hay que pedirle al gobierno que gobiernos como tiene que gobernar pero ese tipo de oposición usted pierde su tiempo porque el gobierno no es culpable de eso así que no le quite mérito ni le quite fuerza a otra posición que a lo mejor usted tenga razón por hacerse eco de este tipo de información pensando que le puede hacer daño al gobierno no así no oigan usted dominicano usted está en nueva york usted vende droga el estado dominicano no tiene que ver con eso usted forma parte de una banda en haití el estado dominicano no tiene que ver con eso ni su papá ni su mamá tienen que ver con lo que con lo que un mayor de edad hace entonces no me quieran culpar al estado por dios es un disparate no tontería señores atención pro consumidor atención el alcántara sucede acontece y viene a ser que pro consumidor pues está poniendo multas excesiva abusiva a los colmados no puede un colmadito de mala muerte pagar una multa de 50 mil de 75 mil y hasta 100 mil pesos no puede oígase bien y sobre todo y sobre todo por lo que encuentran en el colmado pro consumidor va a un colmado y si le hace así al tramo y se le llena de polvo el dedo le pone una multa de 60 mil pesos al colmado por eso de 60 mil pesos por eso entonces pero ¿cuál es mi principal queja además de la multa abusiva y que pro consumidor no está para poner multa más bien pro consumidor está para defender al consumidor no para maltratar al pequeño o al mediano empresario que no sabe pro consumidor lo que le costó poner ese colmado y que tengo la información que la mayoría para pagar la multa que le pone pro consumidor tiene que coger dinero a rédito para pagarlo diario para pagarlo semanal quincenal o mensual pero pro consumidor está tan organizado en su propósito que no solamente hay que llevar el dinero en efectivo porque no hace tan cheque sino que si usted no tiene todo el dinero lo amarran a través de la jurídica con un acuerdo de pago eso yo nunca lo había visto en un estado de derecho nunca lo había visto en ningún otro gobierno que pro consumidor se sobe de la manera que lo está haciendo con los colmados y ante este abuso de pro consumidor hacia los colmaderos nadie absolutamente nadie dice esta boca es mía entonces yo entiendo que el presidente Luis Abinader debe estar llamado a investigar lo que estamos diciendo porque se le hace daño al gobierno y a lo mejor esto no es una decisión del gobierno sino una decisión unilateral del señor Edi Alcántara y así no podemos yo entiendo de que Edi Alcántara está abusando está abusando del estado está abusando de los colmaderos y está abusando de la sociedad dominicana alguien del gobierno tiene que buscarle una salida a esta situación porque los colmaderos odian el gobierno de Luis Abinader y con toda razón porque tengo la información de fuente fidedigna oígase bien que fueron unos inspectores a un colmado y pasaron atrás donde el colmado tiene una cocinita y sencillamente había un caldero oigan esto es grave señores había un caldero encima de la estufa y porque ese caldero tenía tíner a ese colmado le pusieron una multa de 100 mil pesos que caldero no tiene tíner yo le pregunto a menos que usted tenga la facilidad que hacen unos 20 años yo tuve que en mi casa se compró un juego de joyas exacto de esos juegos de joyas que son especiales y que según el que la vendió no sé si es verdad y que duran para siempre ¿verdad? y esa no acumulan ese tipo de partícula pero ir a un colmado y en la cocinita de atrás encontrar un caldero con tíner y ponerle una multa de 100 mil pesos es un vulgar asqueroso abusivo asqueante abuso así no se puede y eso lo está haciendo los inspectores de pro consumidor y si los inspectores de pro consumidor están haciendo ese tipo de tropelia es porque tienen orden de arriba para hacerlo porque el dinero se paga en efectivo en una casilla de pro consumidor y no agarra el cheque tiene que ser en efectivo y en este tiempo ninguna institución puede habilitar una casilla para estar cobrando dinero en efectivo y que no sea un dinero que vaya directamente a la cuenta única del estado entonces yo me pregunto que está pasando con ese dinero de multas en pro consumidor el lunes dios mediante le vamos a enviar una comunicación a pro consumidor donde le vamos a pedir las multas de mayo del 2021 a mayo del 2022 se la vamos a pedir pero además donde va ese dinero en que lo han gastado o en que lo han invertido porque tengo la información que a ese dinero se le está dando un uso no adecuado y que pone en entredicho la administración del señor Eddie Alcántara entonces así no podemos maltratando el pueblo pero además metiéndose los cuartos del pueblo en bolsillos de particulares así no podemos y hay que investigar lo que está pasando en pro consumidor porque eso me llama poderosamente la atención no solamente las multas de 50 60 75 y 100 mil pesos sino el destino que finalmente lleva ese dinero he dicho el 29 la universidad autónoma de santo domingo se aboca a su segunda vuelta electoral donde las autoridades que van a dirigir los destinos de la universidad 2022 2026 pues estarían completándose lo que no alcanzaron pues el porcentaje en la primera vuelta que deben alcanzar lo que compiten a lo interno de la universidad más vieja del nuevo mundo eddy trudy beltrán tuvo la votación que ningún otro rector había alcanzado en la UAS eddy trudy beltrán ganó en primera vuelta por encima del 60% óigase bien la plataforma de apoyo construida alrededor del nuevo rector ningún candidato antes había exhibido pues ese abanico esa plataforma de apoyo como la que recibió editrudis beltrán creemos que a partir del 15 de julio en la universidad se va a construir una nueva historia y esa historia que se va a construir en la universidad a partir del 15 de julio necesita este 29 completar el equipo que va a acompañar a eddy trudy beltrán 2022 2026 le pedimos a los maestros y maestras a que de manera militante y firme vayan a votar y que voten por Rosalía por de sangre y todo el equipo de destruir beltrán para garantizar que esas transformaciones de la que requiere la UAS a partir del 15 de julio sean una realidad capital y que la UAS se coloque justamente en la dirección donde pueda elevar hasta la cuspide el orgullo de ser guastianos y guastianas maestros y maestras vayan a apoyar al nuevo rector volquense a votar y decidan de una vez y por todas que el equipo vencedor el equipo ganador se merece ir con un verdadero y auténtico equipo de trabajo y es el que ustedes tienen que completar el 29 de este mes Dios mediante abrazo a los maestros y maestras y el 29 que digan presente con su voto y que voten por el equipo completito que va a acompañar a Edith Trudis Beltrán en la rectoría 2022 2026 vamos a la pausa y retornamos con puntos sobre la mesa pausamos vamos a la rectoría vamos a la rectoría vamos a la rectoría Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa Mira, quiero excusar A nuestro hermano y amigo Efraín Vargas Está quejado de esa gripe mala Que anda Lo mejor es el Omicron No creo que sea el COVID Pero lo mejor es el Omicron Así que como Efraín Vargas Es del campo Y yo sé que él conoce De muchos verbajes Que son buenos para esa gripe Hermano mío Que te hagan un verbaje de eso Y párate de ahí Porque tú eres de los buenos Y te necesitamos Así que Todo lo mejor para Efraín Esperemos que Dios Todo poderoso pues Derrame De salud Sobre Efraín Y que pueda recuperarse De esa terrible gripe Que le afecta Señores Vamos a habilitar los teléfonos Vamos a recibir Las llamadas de ustedes A través del 809-227-2749 Y también puede llamarnos A este WhatsApp 809-467-9939 Usted puede llamar Usted puede llamar a Luaxá Y puede llamar también Al teléfono De De cabina Y Su llamada Pues Serán Tomada Y sacada Al aire En lo que En lo que es de una llamadita Señores Basilio Guzmán Un abogado De Santiago Que Solía levantarse temprano Lo que es Prácticamente Lo que hace mucha gente Y Lo primero que hace es Ir a buscar su periódico Basilio Hizo El día que Le metieron Siete tiros Lo que estaba Acostumbrado a hacer Siempre Buscar su periódico Lo que él no sabía Que ese día Buscando el periódico Dos Delincuentes Le iban a cegar Su último Aliento de vida Mire Aquí han pasado Muchos crímenes Y el ministerio Público Independiente Bien Gracias Uno No sabe En que está Ese ministerio Público Quien recuerda El caso De los esposos De Villalta Gracias Quien lo recuerda Quien recuerda Los tres Ciudadanos Muertos En destacamento Incluyendo A David A David De los Salud Quien recuerda Eso Quien recuerda Al arquitecta Al arquitecta Asesinada En Boca Chica En Boca Chica Quien la recuerda Quien recuerda Lo más reciente Lo más reciente El asesinato De Orlando De Orlando Jorge Mera Quien lo recuerda Y de igual forma Buenas tardes Oye Oye Este teléfono Está mal Tocaste el teléfono Se le está cayendo La llamada ¿Por qué? No sé Desde el viernes Entonces No es justo No es justo Que los crímenes Queden impunes No es justo eso A este país Hay que darle Una explicación De que pasó O quien ordenó La muerte De Basilio Guzmán En Santiago A esta sociedad Hay que explicarle Quien Por qué Óigase bien Quien mató Por qué Por qué mató El amigo de Orlando Por qué lo mató Se necesita Que el país sepa Toda la verdad En torno A ese crimen Porque Oscultar Llamaría O daría pie A especulación Y no debemos caer En el terreno Especulativo Sino más bien Que sea El gobierno Que dé Explicación De lo que pasó Verdaderamente Con este Vil Cruel Y vulgar Crimen En el despacho Del ministro Pero aquí Aquí Las cosas Se dejan Al tiempo Se olvidan Y una noticia Mata a otra Así No podemos Vamos a dar Los teléfonos Nueva vez 809 227 27 49 Y puede llamar A este celular 809 467 99 39 Puede llamar Que el celular Está Abierto Atento Y pendiente Para que usted llame Le recordamos A los amigos Y amigas Que tienen que mandar Los videitos En la semana Porque usted me ha mandado Un video ahora Y no puedo Buenas tardes Buenas tardes Mesa ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? Está muy regular Estamos regular ¿Y usted cómo se siente De salud? Bien Gracias a Dios Ay Y la prima también ¿Está bien? Todo bien Ay que bueno Mire Usted tiene que saber Que aquí Cada vez que pasan Estos crímenes Están horrendo Usted sabe que no No A él no le conviene Que se hable ¿Usted sabe por qué? Porque Él Le está pidiendo A la Procuraduría General De que Lo Lo dejen hablar Que él quiere hablar Para decir El motivo Y por qué Hizo Ese crímenes Y no No le dan La oportunidad ¿Por qué? Porque no quieren Que se den cuenta Que es lo que pasaba Mesa Eso es lo que pasa Te oye Porque es lo que pasó Entre ellos Porque eran muy amigos Entonces Ellos no quieren Que las cosas Que aclaren Porque así Que camine Este país Usted lo sabe Que hace Bien Comparto Con Iris ¿Verdad? Algunos de sus pronunciamientos La entiendo La comprendo Y por eso Debe el gobierno Dar explicación Convinciente Para no caer En el terreno De las Especulaciones Porque si no Dan Explicación De esos Crímenes Entonces Caemos En lo que son Las Especulaciones Y eso Por supuesto Entonces Ahí No Es Conveniente Para el gobierno No es conveniente Mira En otra Información Vimos En la semana Una Actitud Como Un poco Desesperada Del presidente De la república En la actividad Donde juramento A los nuevos Directivos Del PRM Llámese Presidente Y secretaria General Y las autoridades Que van Administrar Y a dirigir El PRM Pues El presidente Parece que se llenó De emoción Y al llenarse De emoción El presidente Comenzó A pedirle A los PRMistas A que no Miren Para atrás Lo que no Esperaba El presidente De la república Era que eso Se le iba A revertir En su contra Y que Las redes Se iban A llenar Pues No solamente Burlándose Del presidente Sino Mostrándole Lo que hay Atrás Y que Para tener Lo que Hay adelante Pues Es mejor Mirar Hacia atrás Y se le Armó Un Berenjenar Al presidente Con esa Situación Pero Cuando el Presidente Dice Que no Miren Para atrás Porque El Temor Tenemos A padre La casa Buena Tarde Sí Bien Gracias Dios Así 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 Oiga, lo cierto es que con esa tarjeta se ha convertido el relajo del siglo, esa tarjeta, el relajo del siglo. Hay hasta el síndico del PRM denunciando la tarjeta, oíjase bien, hasta el síndico del PRM denunciando la tarjeta, es un desorden que hay con esa tarjeta, un desorden mayúsculo y nadie, absolutamente nadie, dice, esta boca es mía. Pero nada, uno le sugiere y le pide al presidente de la república de que tome carta en el asunto, porque él es el presidente, y todo se le pega al gobierno, todo. Si un político del gobierno hace algo en Pedernales o en Dagabón, eso se le pega al gobierno. Si lo hace aquí en Santo Domingo, eso se le pega al gobierno. Entonces, debe el gobierno tener cuidado con la tarjeta, superate. Porque, por donde quiera hay un escándalo de esa tarjeta, que le ponen los fondos, pero los fondos no aparecen. Es peligroso. Lo de la tarjeta, verifique al presidente. Lo del proconsumidor, verifique al presidente. También, pero no tengo la información acabada. Hay un escándalo en Portuaria. Pero no tengo la información. Pero me dieron la primicia de que hay un escándalo. Investigue usted, presidente, qué está pasando en Portuaria. Usted tiene que investigar lo que está pasando en todas las instituciones. Porque son dependencias suyas, dependen de usted. Entonces, usted tiene que vigilarlo. Porque todo lo que hacen esos funcionarios, bueno o malo, recae sobre su gobierno. Así de sencillo. Señores, 809-227-2749 y 809-467-9939. Hay poca llamada o el teléfono domingo tiene problema. ¿Verdad? La gente a veces, la gente a veces no llama. Pero nada. ¿Verdad? Vale que se motive ahorita a llamar cuando ya nosotros estemos finalizando. ¿Verdad? Entonces, usted se motiva a llamar cuando estemos finalizando. En vez de llamar ahora. ¿Verdad? Que a la línea están disponibles. Entonces, señores. ¿Qué está pasando en otra información? En el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese ministerio está cerrado. Ese ministerio está medularmente cerrado. O sea, no hay un PRMista que sea nombrado en ese ministerio y que vaya a darse. Entonces, presidente. Así no se puede. Es que hay cosas, presidente. Que hay que decirse a las que están mal. Que no están bien. Esta señora está de viaje. Fue una vez al medio ambiente. Jamás. Y se fue de viaje. Entonces, ¿qué hacemos? El presidente o busca un PRMista con capacidad y lo nombra en medio ambiente. O el presidente que haga algo con ese ministerio. Uno de los ministerios más importantes de la República Dominicana está cerrado y que motoriza y mueve la economía. Está cerrado ese ministerio. Y nadie, absolutamente nadie, firma una autorización, una orden, un permiso. Nadie, firma nada en medio ambiente. Es así que vamos a gobernar. Ahí radica el problema. Así no podemos. Yo entiendo que el presidente debe tomar en serio el ministerio de medio ambiente. Porque el presidente no ha tomado en serio el ministerio de medio ambiente. Ni lo tomó hace dos años. Ni lo está tomando ahora. El presidente entiende que eso es un ministerio más y que no hay problema con eso. Señores, gracias por su sintonía. La invitación para que el próximo viernes a las 5 de la tarde usted ponga los puntos sobre la mesa con nosotros y Efraín Vargas que esperemos que ya para el viernes esté totalmente retablecido. Buenas tardes. Hasta el próximo viernes. Bye.